Hola, Dios les bendiga, hoy vamos al sector del Vergel, vamos a repartir la meta, son 200 han muerto, 250 han muerto. Recuerden que Jesús es la persona que puede cambiarnos absolutamente todo, de pronto nosotros no lo entendemos porque no lo conocemos, pero cuando tú conoces a Jesús como el salvador de tu vida, entonces todo cambia. Animamos a todos los que están allí observándonos, viéndonos en este proyecto, que bueno que apoyen, que bueno que nos ayuden a hacer a alguien feliz en un día, seis mil almuerzos en un mes, Dios les bendiga, somos Fuego Santo Short.